Este vino es un encanto, parecido al río viento. Si no olvido lo amando, que bebe, bebe, yo lo siento. Que es más dulce este alquendrío, que el contorno de tu alma. Es cosita el hijo mío, que este mundo al que se asoma. Es más rico este viviño, que la tierra y que los cielos. En mi pecho de la río, en mi marco tercio veros. Y es un cuerpo tan pequeño, como grano de mi trigo. En mi pecho de la río, en mi marco tercio veros. ¡Gracias!